¡Qué bonitos tips! Me encantaron. Pásenselos a la comadre. Ya estamos en llena de estilo, mi querida hermosa. Hoy las chaparritas van a salir ganonas. Exactamente, Chivisa. El día de hoy les voy a dar tips y consejos a mis chaparritas hermosas que a veces pasa que no saben qué utilizar porque dicen es que ese vestido me encanta pero no se me ve bien porque estoy chaparrita. Bueno, hoy te voy a decir cómo le vamos a hacer. ¿Qué hacemos, corazón? Mira, primero que nada y el primer consejo es exactamente cómo estoy vestida yo. Quiero que tu look sea un look monocromático. ¿Qué quiere decir? Que sea un conjunto de un mismo color en colores lisos preferentemente. El color que tú quieras. No tiene que ser negro porque a veces se encasillan en el color negro. No. El color que tú quieras pero que sea un look que sea todo completo. Esto lo que hace es que alargue completamente tu figura. Desde el cuello hasta el piso. Entonces utiliza los colores monocromáticos. También vamos a hablar de los pantalones, Chivis, justamente como este pantalón. Los pantalones yo te recomiendo siempre que los utilices en que sean tiro alto precisamente para crear esta ilusión de que la cintura está un poquito más encima. Alargar la pierna. Utilizar zapatos que sean abiertos. No cortes la pierna con un zapato con pulsera porque ¿qué pasa? Que ahí haces un corte y luego ya el pie. Entonces utiliza zapatos de pico preferentemente, zapatos abiertos para que alarguen tu piernita, Chivis. Perfecto. Y esa es la forma en la que lo puedes utilizar. Y ya por último, pero no menos importante, hablando por ejemplo de este, los cortes que haces cuando utilizas ropa. ¿Qué quiero decir con corte? Fíjate, de aquí, aquí hay un corte. De aquí, vamos a darme para abajito, hasta donde termina el saco. Del saco hasta abajo hay otro corte. Y luego aparte le agregas unos botines, por ejemplo, y haces otro corte en el tobillo. Entonces, es bien importante que no cortes de esa manera tu cuerpo para que puedas crear esta ilusión de que todo fluye y todo es largo. Largo, alargar, alargar. Exactamente, alargar. Y como siempre les digo, mis chicas hermosas, este es otro look monocromático que te digo que habla del pantalón. Igual, pantalón tiro alto, un saquito del mismo color del pantalón. También puedes combinar los zapatos perfectamente con tu pantalón o vestido que sean del mismo color o la misma gama de colores para crear esa ilusión de que estás alargada. ¿Dónde te busco para que me den más consejos? Claro que sí, búsquenme en mis redes sociales, en Leslie Anís Off en Facebook y Leslie Anís con doble S en Instagram. Ahí nos vemos. Perfecto, gracias. Llena de estilo para ti, Chaparrerita hermosa. Seguimos ya casi nos vamos aquí en Gente Regia, como tú. Seguimos.